Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Programa de excepción porque este día martes 15, 15 de octubre de 2019, vamos a sacarlo este mismo día martes, es decir, que es excepcional tener en este programa a Pablo Dávalos. Usted conoce que Pablo Dávalos, por un lado, es economista, con títulos académicos en dos prestigiosas universidades, del exterior, en Grenoble, en Francia, y la Universidad de Bélgica, de Lobaina, sí, la Universidad de Lobaina. Pablo, usted lo vio el día domingo por la noche, él formó parte de la comisión que negociaron, si me permite usted esa palabra, que discutieron, que conversaron, entre el movimiento indígena, el presidente Lenín Moreno, algunos de sus funcionarios ministros de Estado y otros de las funciones del Estado, como clarísimamente pudimos ver al Contralor General del Estado, al representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Pablo Dávalos, Pablo Dávalos, Pablo Salgado es un periodista, Pablo Dávalos, estaba sentado, por supuesto, del lado del movimiento indígena y muy cerca del presidente de la CONAE. Y con él vamos a tener esta oportunidad excepcional de conversar a dos días de esta importantísima reunión que admite muchísimas, muchísimas lecturas. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Pienso que el país está viviendo un proceso inédito en muchas décadas. Lo que hemos sido testigos todos los ecuatorianos es el hecho político más importante, creo yo, de las últimas décadas, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Se ha escrito una de las páginas, creo yo, más heroicas, más brillantes, más sentidas, más importantes de la historia mundial, porque esto es una lucha de resistencia que afecta y cambia las coordenadas de la geopolítica, sobre todo en contextos de globalización, en contextos donde las luchas ya no están, si tú quieres, desvinculadas unas de otras. Hemos escrito como pueblo ecuatoriano una página realmente importante y a futuro los historiadores se inclinarán sobre estos momentos para saber cómo se subió, qué pasó, de qué formas se produjeron estos eventos, estos acontecimientos, lo tratarán de interpretar. Estamos viviendo, me imagino, como se sentiría un habitante de París en la época de 1789, más o menos. Hemos escrito muchísimos libros, papers, documentos sobre ese acontecimiento histórico, igual aquí. Estamos ante un nuevo tipo de revoluciones del siglo XXI, revoluciones tecnológicas, revoluciones, ya te voy a explicar por qué, donde están emergiendo procesos diferentes. El país, a partir de estos eventos, va a cambiar de forma muy importante. Yo diría que lo que ha pasado en 2019, que lo vivimos hasta hace dos días y que lo seguiremos viviendo, porque aquí no concluye esto, es mucho más fuerte que cuando irrumpió en la sociedad ecuatoriana, en la década de los 90, la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Es mucho más fuerte, tiene un impacto muchísimo mayor. Totalmente. Quiero reflexionar sobre la foto del día domingo, de hace dos días, de acuerdo a nuestro momento de ahora. Esa foto es interesante porque tú tienes ahí dos puestos, dos dinámicas que están frente a frente, ¿no? De una parte tienes ahí al movimiento indígena con la legitimidad de representar al pueblo ecuatoriano. Sí. Tienes ahí. Pero al otro lado tú no tienes al gobierno. No. Tú tienes al Estado. Tú tienes al presidente de la República, al presidente de la Asamblea, tienes al Contrador, tienes al presidente de la Comisión Nacional Electoral, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tienes al Estado. El Estado está frente al movimiento indígena. Esa foto es la representación gráfica de lo que significa el Estado plurinacional. Es decir, tú tenías el gobierno de los pueblos y las nacionalidades con la legitimidad de haber atravesado un proceso de resistencia amparado bajo la Constitución y el artículo 98 que establece el derecho a la resistencia. Y por otro lado un presidente que para negociar, confrontar a ese gobierno indígena tuvo que respaldarse, no en su gabinete, tuvo que respaldarse en todo el poder del Estado, en todas las instituciones del Estado. Entonces, eso te muestra la enorme debilidad de las instituciones, la desinstitucionalización que hay en el país. Eso te demuestra la debilidad del gobierno, que no pudo sostener una política económica. Y eso demuestra, esa debilidad en una especie de dialéctica, te demuestra la fortaleza del movimiento indígena que finalmente impuso por la fuerza de la razón, por la fuerza de la historia, sus criterios. Pero hay que reconocer también Pablo, Pablo Dávalos, le reitero y ofrezco disculpas por el error al principio. Hay tocayos tuyos que también por ahí circulan y son conocidos. Digo, pero también esa foto, llegamos a esa foto porque también hubo un respaldo brutal de los otros sectores de la sociedad ecuatoriana. El movimiento indígena estuvo en primera línea, pero como casi nunca en este 2019, ese movimiento indígena estuvo apoyado con mucha determinación, con mucha fuerza. Si tú quieres, representa la condensación de la energía popular que se expresa tanto en organizaciones cuanto en ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, pero que salieron a brindar su apoyo, que salieron a exponer su vida frente a una represión pocas veces vista en la historia republicana del país, una represión que se configura dentro de las coordenadas de guerra. Y de hecho, eso coincide con las declaraciones de Jarrín, el ministro de Defensa, que dijo cuando se le preguntó cómo va a confrontar a la movilización social, él dijo que el ejército estaba preparado para la guerra y eso es lo que tuvimos. Tuvimos una guerra. Y tenemos... Una guerra con muertos, una guerra con heridos, una guerra con prisioneros. Entonces, el Estado y el gobierno declararon la guerra al pueblo ecuatoriano. Más de 1.300 heridos. Es guerra, fue guerra. Ahora, hasta ahora... En apenas, ¿cuánto? Once días. Sí, hasta ahora el balance es de siete muertos, ocho. Y la cuenta puede aumentar porque hay heridos de gravedad que están en terapia intensiva. Más de 1.100 presos hasta ahora. Más de 1.100 presos. Y el ministro Jarrín dijo, en efecto, que las Fuerzas Armadas están preparadas con armas que pueden ser letales. Eso dijo. Eso fue una parte de las expresiones públicas. El ministro de Defensa y el gobierno, frente a un problema político que tenía que ver con un decreto cuya matriz de ese decreto no tiene nada que ver con la política económica, sino con el Fondo Monetario, confrontó ese problema político y lo inscribió en coordenadas bélicas. Tú fuiste... Vamos a tener que hablar un poquito de economía, porque eres economista, pero te recuerdo en estos recientes días, tú iniciaste una... tomaste una iniciativa, para ser más exacto. Tú denunciabas este acuerdo con el FMI y tú quisiste apelar a instancias incluso jurídicas para denunciar ese acuerdo y echarlo abajo. Porque tú también eres parte de un foro de economistas que nos hablaron de esta crisis inducida. Esta crisis no tenía razones reales. Estaba siendo inducida para justificar el ir al Fondo Monetario Internacional y firmar una nueva Carta de Intención. Tú eras parte de los economistas que veía, claro, que firmar una nueva Carta de Intención era condenar a mayor pobreza a los pobres de nuestro país. Y esto nos permite contextualizar los eventos que acaban de suceder en el país y darles referencia, creo yo, porque no se trata solamente del decreto 883, que tiene que ver con la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel. Se trata de que ese decreto está vinculado, amparado, sustentado en un documento mayor que es la Carta de Intención. Si no había la Carta de Intención, no había el decreto. Tú la has estudiado, esa Carta de Intención. Y esa Carta de Intención, además, que fue suscrita entre el gobierno y el FMI, forma parte de una estrategia geopolítica, si tú quieres, donde el Ecuador se inscribe en esa estrategia geopolítica. Está la destrucción de la UNASUR, está la entrega de territorio nacional para bases militares, está el reconocimiento del autoproclamado presidente de Venezuela, Guaidó, está, si tú quieres, la adscripción a toda la agenda norteamericana en la región por parte del gobierno ecuatoriano. Es decir, tú tienes geopolítica ahí. Dentro de esa geopolítica está la Carta de Intención, que es un instrumento geopolítico, y ese decreto, ese decreto forma parte de esto. Lo interesante es que la dirigencia indígena estaba absolutamente clara de esta reflexión. Lo interesante también es que nosotros advertimos al pueblo ecuatoriano, trabajamos con organizaciones sociales durante todo el año anterior y este año, de tal manera que cuando se produjo este evento, la gente sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero en esa Carta de Intención y todos los justificativos anteriores, también había esa otra pata, Pablo, la golpear duramente a los trabajadores. Porque volvíamos al trabajo temporal, a las cuestiones de las tercerizaciones, que es terrible porque tú tienes unos trabajadores que no saben cuál es su patrón. Y si no sabes cuál es su patrón, entre comillas, no sabes a quién dirigirte cuando tienes que reclamar. Por supuesto, porque retomando lo que tú dices y después vinculando las declaraciones y el proceso de negociación que hubo ese domingo, tengo que indicarte que el gobierno no ha recibido ningún tipo de shock, ni externo ni interno, que justifiquen ese tipo de medidas. Es decir, tú tienes precios de petróleo relativamente altos, con respecto incluso a lo que se programó y que se aprobó por la Asamblea el año pasado para la reforma fiscal. En otras palabras, si tienes un excedente de ingresos por el petróleo, no tienes justificación macroeconómica que te permita justificar ese decreto. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánto va a recaudar el Estado si en el supuesto que se quitaba ese subsidio? La recaudación que iba a tener el Estado mensualmente es de alrededor de unos 86 millones de dólares. Eso es todo. Es decir, 86 millones de dólares al mes. Es cerca de mil millones al año. Eso es todo. Esos 86 millones de dólares al mes no se comparan con las necesidades de liquidez de la caja central del gobierno, de la caja fiscal, que ascienden cada mes a alrededor de 2.500 millones de dólares. Es decir, con 86 millones, tú no resuelves necesidades de 2.500. No las resuelves. Menos aún puedes condicionar la dolarización de la economía a ese subsidio. ¿Por qué? Porque la dolarización de la economía tiene un tamaño de 55 mil millones de dólares. Entonces tú no puedes decir que por 86 millones de dólares están en riesgo 55 mil millones. Y eso fue lo que dijo el vicepresidente. Eso fue lo que dijo el ministro de Finanzas. Le chantajearon al país. Le mintieron al país. Y no solo eso. Le dijeron que si no se aprobaba eso, teníamos problemas de déficit fiscal. Pero eso es ridículo, por decirlo menos, porque en octubre, en octubre el gobierno tiene que presentar la proforma del siguiente año y para el mes de octubre tú ya necesitas cubrir el déficit fiscal. Es decir, en octubre no resuelves el déficit fiscal. Por la sencilla razón que tienes que enviar la proforma del siguiente año. Y tú no sabes si el siguiente año habrá o no habrá déficit fiscal. Y con 86 millones de dólares al mes, es decir, noviembre 86, diciembre 86, es decir, 170 millones. Con 170 millones tú no puedes cubrir, de acuerdo al discurso del gobierno, 5 mil millones de déficit. Nos mintieron. Y cuando llegamos a la mesa de negociaciones, Paul Granda, que no sé el ministro de qué sea, pero que estaba del lado del gobierno, nos dijo que él no podía hacer política social por culpa de los subsidios. Es decir, le culpaba al Estado que no podía dar una serie de subsidios, etcétera, los más pobres, decía él, por 86 millones al mes. Como si esos 150, 160 millones que se iba a recuperar en los dos últimos meses habrían permitido satisfacer una política social que nunca se hizo durante todo el año. Nunca se hizo. Y lo otro que me llamó la atención es que, al no tener argumentos, el ministro de Finanzas y el presidente se escudan en el contrabando. Dicen, es que el contrabando por aquí, el contrabando, uno. Y dos, puso de ejemplo el auto de 40 mil dólares. Y fíjate tú la distancia semiótica y epistemológica, diría yo, entre el presidente de los indígenas y además los dirigentes indígenas y el ministro de Finanzas. El indígena, el líder indígena, Leonidas Issa, puso de ejemplo el tractor. Porque está pensando en su país, está pensando en la estructura agraria, está pensando en su vida, está pensando en cómo eso le va a empatar. Claro. El ministro de Finanzas puso de ejemplo el auto de 40 mil dólares. Y eso fue público para el país. Porque está pensando en la clase media. Y el que tiene un auto de 40 mil dólares no pone gasolina, extra ni diésel. Porque eso es para autos de una gama económica mucho más alta. Que es la gente que en las comunidades se compra una camioneta y hace traslados de fletes, traslada a la gente al interior de las comunidades, etc. Es decir, era un golpe económico de los más pobres. Pero yo, el escenario estaba dado como tú lo describes, ¿no? Confrontados. Sí, literalmente confrontados. Una visión del país con otra, ¿no? El ministro de Finanzas, Martínez, habló y dijo lo que tú estás contando. Habló del déficit fiscal, del contrabando, de la necesidad de recaudar más para poder hacer política social. Habló de todo eso. Y yo quiero confesarte que lo siguiente, en medio de esa tensión con la que vivimos esos momentos, yo esperaba una intervención tuya. Justamente el momento en que yo empiezo a intervenir, el momento en que yo trato de confrontar esas declaraciones del ministro, ese preciso momento, ese preciso instante, Arnaud Perrol, que es el mediador de las Naciones Unidas, suspendió el diálogo y dijo que entrábamos en receso. Es decir, cuando yo me disponía a hablar, digo, permiso, voy a hablar, no sé si se vio en las cámaras, porque iba a contrarrestar. No se vio muy claro. El momento en que yo iba a hablar, ese momento, Arnaud me dijo, espérate un ratito, y dijo, vamos a entrar a un receso. Entonces, me cerraron la posibilidad. Y te comento algo. Una vez que salieron, salió el presidente. Y nos dijeron que hagamos una comisión. Cuando nosotros no fuimos a hacer una comisión, nosotros fuimos a la derogatoria del decreto. Entre el presidente de la república, se instala la reunión. En la segunda parte. En la segunda parte, después de que no me dejaron hablar. Y el presidente dice, he decidido dejar sin efecto el decreto 883. Y eso es público. Sí, sí, lo vimos. Eso es público. Inmediatamente después, el contralor. El contralor dice, señor presidente, aquí tenemos el acuerdo al cual hemos llegado, sin que se haya trabajado con las organizaciones. ¿Y qué es lo que propone el contralor con el ministro de finanzas y demás? Decía, se deroga el decreto y se establece una comisión para trabajar el nuevo decreto, en donde consten la focalización, los subsidios y todo lo demás. Es decir, habíamos, si tú quieres, hecho tanta lucha para nada. O sea, habríamos negociado todo lo que habíamos ganado simplemente para que nos den dinero a las organizaciones sociales, a los indígenas y los pobres. Y no se trataba de eso. Se trataba de derogar. Si ellos querían, qué sé yo, un nuevo decreto, podemos conversar todo lo que quieras, pero el país necesitaba paz. Es en esas circunstancias cuando yo me acerco al contralor y le digo, Pablo, esas imágenes las vimos, Pablo, tú estás consciente, ¿no? Me dijeron que sí, pero yo no las vi. Las vimos, porque hay alguien... Yo le dije, no, Pablo, le dije, no, no hay ningún acuerdo. Es que hemos llegado, me dice, hemos llegado a ese acuerdo, el acuerdo de volver a hacer el decreto recuperando otra vez el mismo precio para la gente, eliminando los subsidios que la gente siga pagando otra vez, gasolina y 10 caros, pero claro, esta vez lo que se iba a recaudar nos iban a entregar a nosotros, nos iban a comprar. Eso es lo que ellos querían. Y yo le digo, no hemos llegado a ese acuerdo. lo que hemos dicho es que se deroga el decreto. Y Pablo dice, pero se deroga con otro decreto. Exacto. Digo, por último, le redactamos este momento, ¿no? Deroga es el decreto 803. Es que tenemos que redactar un nuevo decreto, dice el Contralor, porque ese es el acuerdo. Y no llegamos a ningún acuerdo en ese sentido, es absolutamente falso. O sea, estaban intentando hacer una maniobra, burlándose un poco. Entonces, cuando el presidente le da el documento y se lee ese documento, se dice, bien, se deroga el decreto y se establece una comisión para armar el nuevo decreto y dice, Naciones Unidas, dice, bueno, en la comisión solamente pueden hablar los voceros indígenas, nadie más, y piden que yo salga. Roldán le dice, Roldán, que no tengo idea qué puesto de verdad en el gobierno. Secretario del presidente. No tengo idea. Secretario del presidente. Pero Roldán dice, en plena reunión, queremos que Pablo Dávalo salga de la reunión. Tiene que salir de la reunión. Eso no vimos. No, porque eso no... Las Naciones Unidas impidieron, impidieron que se transmite esa negociación, a pesar de que nosotros lo habíamos pedido, porque habíamos querido que la ciudadanía sepa, que se transparente lo que estaba diciéndose. Pero Naciones Unidas no quiso que se transparente, o en todo caso que se comunique a la sociedad. Lo que estábamos haciendo ahí... La percepción que tenemos es que la cancha estaba inclinada y que el árbitro estaba un poco... Totalmente vendido. Totalmente vendido. Impidió que yo hable. Me cerró el paso para que yo hable. Totalmente vendido. Le dio al final la palabra a este señor Roldán, que es el que cambia todo. El que recupera todo lo que nosotros ya habíamos desmontado y dice, hay que hacer un nuevo decreto porque la situación fiscal es insostenible. Eso es falso. Pero además tiene un discurso como reprendiendo a los índices. Racista, clasista, patriarcal. Entonces fue terrible, ¿no? Pero hay una escena también, Pablo, que cuando entran de vuelta, cuando ya se termina la segunda parte, ahí vemos la intervención de Leonidas Issa, indignado. Porque no habíamos llegado a ningún acuerdo como él fue contra el honor. Leonidas está indignado y la mesa empieza a descomponerse, Sí. Y entonces, antes de que empiece la descomposición, todavía está ahí el presidente. Él empieza a irse cuando ya empieza a descomponerse la mesa. Y yo pensé, el presidente se va a quedar, pues no va a permitir que esto se eche a perder. El presidente se va, de todas maneras. Aunque ya él asiste al inicio de la descomposición de la mesa. Porque Leonidas Issa está indignado. Él dice, y se refiere al contralor. Nos manipularon. O sea, nos manipularon en el sentido de decirnos, señores, está bien, se deroga el decreto, pero aprueben el nuevo decreto que establece lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos después? Entonces se retoman la cuestión en... Se arman las mesas. ¿Cuándo podría tomar el cauce? Se arman las mesas, se establece en los... Naciones Unidas quería que solo hablen los voceros indígenas que no hable prácticamente yo. Naciones Unidas hizo todo lo posible para que no hable, todo lo posible. Llegaron incluso a la agresión verbal en mi caso. Naciones Unidas, ¿verdad? Los mediadores. Y eso es público, te lo puedo decir a cualquier persona. Pero yo estuve con la dirigencia ahí, sostuvimos nuestra posición y nos sostuvimos en el hecho ya. ¿Quieren hacer un decreto? Hagamos el decreto, pero no en esta oportunidad. Reunámonos después y que sea un debate público, un debate nacional sobre qué significan los subsidios, cómo se puede hacer política agrícola, qué datos hay reales, etcétera, y protejamos a los más pobres. Pero en este momento deroguemos el decreto. Esa discusión para redactar esa frase, esa frase estuvimos trabajando hasta las cuatro de la mañana con agresiones por parte y manipulaciones por parte del Estado, especialmente Roldán que fue muy agresivo con respecto al movimiento indígena, con respecto a mi persona, muy agresivo. Y intentaron manipular, pero finalmente logramos. Logramos un texto que dice stop. Ahora, el país entero en la noche del domingo te vio a ti sentado en esa mesa y muy cerca del presidente de la Conay. eso te da una cierta protección desde mi lectura. Sí, total, no protección. Digo, no, porque como se ha desatado una campaña de persecución también a partir de lo que pasó el domingo, a ti, yo no digo asegurar una 100% de protección en este momento, yo, mi percepción es que nadie está protegido en este momento. Por supuesto. Pero todos te vimos sentado en esa mesa al lado del movimiento indígena. el único, ¿no? Sí, todos te vimos y entonces no podrán hacer lo que les dé la gana. No, no pueden, no pueden, o sea, no pueden, de hecho, el movimiento social de muerte indígena me respalda y soy un acompañante, acompañante de este proceso, pero aquí hay varias lecturas que me gustaría hacer de todo este proceso. En primer lugar, tú puedes ver un proceso que estuvo definido, estructurado con un mando único. ¿Por qué? Porque las circunstancias implicaban eso, implicaban que exista una unificación de mandos, si tú quieres, en el sentido de conducción estratégica, de elaboración estratégica de discursos. Segundo, tú tienes un discurso muy coherente, muy estructurado por parte de los dirigentes. el país pudo apreciar que la dirigencia indígena es muy sólida. Tercero, tienes una legitimidad social muy importante. Nosotros hicimos varias lecturas con respecto a la forma por la cual el gobierno estaba procesando eso y nos dimos cuenta que el gobierno para blindarse, si tú quieres, utilizó un discurso legitimante que era la cuestión del correísmo. Se blindó con ese discurso. Pero Isa respondió también muy fuertemente a eso. pero para nosotros el hecho de que el gobierno se haya blindado con el correísmo hizo que el gobierno desnude, si tú quieres la parte más importante, desnude, y nosotros por poner una metáfora sabíamos que debajo de la línea de flotación estaba lo más importante que era el modelo económico. Entonces, el gobierno se enfrascó en una disputa con el correísmo que le fue agotando si tú quieres. El correísmo independientemente de lo que tú quieras decir de ese proceso entró en esa disputa pero nosotros nunca entramos en esa disputa. Nunca, jamás. Nunca entramos y lo dijimos muchísimas veces no tenemos nada que ver con eso. Que el gobierno utilice esta coyuntura y que el famoso correísmo también utilice la coyuntura esa es otra historia. Pero para nosotros lo fundamental es el modelo económico. Entonces, apuntamos si tú quieres toda la estrategia debajo de la línea de flotación que es el modelo económico es el neoliberalismo es la carta de intención. Apuntamos ahí. El gobierno no blindó eso. ¿Por qué? Porque en su estrategia quiso utilizar la cuestión del correísmo para deslegitimarnos a nosotros. Pero Isa les dijo una cosa muy fuerte también esa misma noche cuando Isa intervino antes del receso Isa le dijo a Moreno no puede ser que usted crea que todo lo que ha pasado en la sociedad ecuatoriana en estos 11 días con semejante poder de movilización lo controla el correísmo. Era como burlarse de las organizaciones sociales del movimiento indígena de toda la gente que estuvo en las calles que reitero no solo fueron los indígenas. Pero para nosotros se trató de una estrategia equivocada del gobierno. El gobierno primero convirtió a ese fenómeno si tú quieres en el argumento legitimante para ejercer la violencia y para invisibilizarnos. Con el discurso del correísmo se invisibilizaba al actor fundamental a los sujetos fundamentales de este proceso. Es decir muchos sectores dijeron son sectores manipulados hay dinero ahí de por medio etc. El dinero de la corrupción sirve para financiar todo esto. Pero eso permitió que se condense si tú quieres toda la energía social para golpearle al modelo económico. El momento en que le golpeamos al modelo económico le quitamos las bases de sustentación de todo lo que está construido encima de eso. O sea la gente no se perdió aquí estaba en juego el fondo monetario en carteles en discursos en pancartas en pintas en las paredes etc. La gente decía afuera fondo monetario internacional la gente nunca se perdió la gente no cayó en la trampa no caímos nunca en la trampa porque había un proceso de reflexión análisis la gente sabía lo que estaba en juego habíamos trabajado a nivel nacional si tú quieres en eso entonces las bases sociales etc. sabían que lo que estaba en juego era el fondo monetario internacional ahora en esa noche también estuvo muy claro que la dirigencia indígena por ejemplo pidió las renuncias o la cancelación de los ministros Arrín y Romo bueno la dirigencia indígena pidió algunas cosas más en primer lugar al pedir si tú quieres la la renuncia de estos dos personajes estaba evidenciando el terrorismo de estado lo que le estaba diciendo al presidente es que hay líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que no se puede cruzar el presidente las atravesó y tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias de eso o sea él no está libre de eso o sea tú no puedes como gobernante no puedes atravesar esas líneas rojas no las puedes atravesar ahora ya la humanidad ha creado instrumentos tan potentes que constituyen en uralas que si las atraviesas tienes que pagar las consecuencias es curioso pero claro Romo y Jarrín son los operadores de esa utilización si tú quieres militar y esa resolución militar y bélica de un conflicto social en definitiva al hacer eso atravesaron líneas rojas entonces Romo y Jarrín y Moreno tienen que responder porque atravesaron eso ¿cómo se les va a hacer responder a eso? mira hay instancias nacionales e instancias internacionales y dentro de las instancias internacionales está la corte penal internacional entonces se está recuperando toda la información todos los testimonios absolutamente todo pero lo que sí te puedo garantizar lo que sí te puedo garantizar es que incluso para generar un precedente para el país que los teóricos diríamos de una jurística los académicos un marco jurístico es decir un marco de aprendizaje es que vamos a llevar en primer lugar a agotar las instancias nacionales y luego las internacionales pero el señor Moreno la señora Romo y el señor Jarrín van a tener días muy complicados de aquí en adelante muy complicados porque bajo ninguna circunstancia tenían que haber hecho lo que hicieron ejercer un terrorismo de estado para resolver un problema político un problema que pudo haberse resuelto el primer día porque el movimiento indígena le llamó al diálogo cuando se dio la huelga de los transportistas y la huelga con el FUT y con la CONAIE dijéramos ya lo quehamos y el gobierno que hizo utilizó la estrategia de la violencia contra los transportistas y le funcionó criminalizó a los dirigentes les expuso a los dirigentes en todos sus manejos económicos les generó miedo si tú quieres y los transportistas no pudieron con ese miedo se replegaron y pensaron que esa misma estrategia iba a ser efectiva con el conjunto de la población pero ahí se equivocaron y al no darles efecto a esa estrategia en vez de revisar la estrategia en vez de decir no, no dio la estrategia lo que hicieron fue al contrario fueron cada vez incrementando más incrementando más incrementando más Pablo ¿tú quién crees que estaba al mando de esa estrategia? Jarrín es definitivo Jarrín es el hombre que armó la estrategia bélica ¿por qué lo dijo? y Jarrín está muy vinculado a los servicios de inteligencia americanos está muy vinculado a la embajada de Estados Unidos está muy vinculado a la forma de proceder que tienen estas agencias de inteligencia que resuelven conflictos sociales conflictos históricos desde las tramas bélicas de confrontación y de miedo ¿no? hacen escenarios ¿no? y juegan con esos escenarios y claro ellos utilizan el miedo para someter a las poblaciones entonces es Jarrín es Jarrín el personaje central en esta cultura hay una imagen terrible ¿no? que incluso ya circula internacionalmente yo la vi ayer en Página 12 de Argentina la imagen cuando le atraviesa una bala y le da en la cara a un manifestante terrible imagen ¿no? y entonces ¿qué tiene la persona que está protestando? tiene un escudo de cartón tiene un escudo de cartón frente a unas balas que no son de cartón ¿no? esto desvela ¿no? la desproporción de la fuerza que se utilizó para intentar dispersar no es desproporción Javier no es desproporción porque o sea tú tienes ahí un manifestante que le está pidiendo al gobierno que derogue un decreto nada más no le pide más o sea no le está pidiendo si tú quieres cosas imposibles el que se equivocó fue el gobierno al emitir un decreto sin ningún capital social que lo avale que lo autorice sin ningún proceso de diálogo sin ninguna consistencia macroeconómica emitió un decreto porque tenía que cumplir con el fondo monetario sale la gente sale ese joven con la bandera del país pone simbólicamente un escudo de cartón y al otro lado tú tienes un franco tirador no es uso desproporcional de la fuerza no nos equivoquemos Javier es terrorismo de estado es eso porque al otro lado que tienes lo máximo que tienes es una piedra tú no puedes comparar una piedra tú no puedes un grito una rabia si tú quieres con un hombre armado entrenado que está protegido además y que dispara a un ser humano que está absolutamente indefenso quien lo sacó a la calle a esa persona súper preparada fue el presidente resulta que ahora hay costos y fíjate tú como la prensa esa es otra línea de reflexión que hay que analizarla este momento quiere manipular y quiere decir que el responsable de esos costos es la Conay como que si la Conay hubiese generado este evento quien generó este evento se llama Fondo Monetario Internacional se llama Lenny Moreno se llama Richard Martínez ellos son los responsables y ellos algún rato van a tener que pagar las consecuencias estos personajes por haber suscrito un instrumento lesivo ¿qué hizo la gente? la gente primero pidió hablar con el presidente la gente primero quiso dialogar ¿qué hizo el gobierno? respondió con violencia ¿qué hicieron los medios de comunicación? los medios de comunicación me refiero a los grandes medios de la misma forma que el gobierno invisibilizó al sujeto social los medios de comunicación invisibilizaron todo el proceso son responsables de lo que pasó en vez de generar una responsabilidad si tú quieres que le permita a la sociedad sentarse en la mesa de diálogo porque no eran justos de verdad no eran justos los muertos los detenidos la violencia para terminar sentándose y aceptar que se había equivocado cuántos muertos más había que poner cuántos muertos más entonces el responsable es eso y un proceso que yo estoy realmente creo yo impactado y que hay que estudiarlo es como la comunicación los contenidos de la comunicación salen de las grandes empresas de la comunicación y van a la ciudadanía son los ciudadanos los que hacen comunicación en esta coyuntura esta es una revolución que se sustenta mucho en los celulares como fue la plaza Tahrir en Egipto como fue en Turquía etc estos procesos se sustentan muchísimo en estos instrumentos tecnológicos en redes sociales es secundario aparentemente y no nos detendremos mucho tiempo en eso pero estamos asistiendo a la muerte de ese tipo de comunicación de esos medios de aquí a futuro Ecoavisa será el nombre de un portal que tendrá menos seguidores que un influencer está perdiendo yo estuve en las reuniones con la dirigencia y todo nunca jamás en todo este proceso hicimos un análisis de todo utilizamos la información de los medios ni la dirigencia indígena jamás utilizábamos la información de la gente teníamos un monitoreo a nivel nacional en tiempo real sabíamos exactamente que estaba pasando en todo el país en todo el país sabíamos como pensaba el gobierno sabíamos que estaba haciendo cuáles habían sido los movimientos del presidente de la derecha de Nebot sabíamos todo absolutamente todo hasta en detalles mínimos todo gracias a los ciudadanos que pusieron en las redes sociales todo tipo de información hasta la información aparentemente más banal pero hay gente muy inteligente que también sabe filtrar lo que no sirve en esa comunicación quiero decir porque hay mucha falsedad también a veces pero claro depende de los criterios para filtrar eso pero cuando estás en un proceso así necesitas la madurez la comprensión para filtrar la información que necesitas y aquella que no aquella pero el ciudadano se convirtió en el reportero se convirtió en el camarógrafo todos los eventos de violencia física contra los ciudadanos fueron registrados todos por los ciudadanos todos así es entonces en este momento estamos viendo quienes son los policías y militares sabemos para empezar los respectivos procesos judiciales contra esos policías que agredieron a esos ciudadanos o sea que se está planteando más allá de las renuncias de determinados ministros como se dijo esa noche y la dirigencia indígena indígena lo planteó claramente más bien enjuiciamientos si o sea mira el hecho de renuncia es un gesto que el presidente tiene que darlo y decir discúlpenme me equivoqué se excedieron porque si el presidente los sigue manteniendo después tendrá que en los procesos a nivel nacional e internacional en algún rato va a dejar ser presidente de aquí en un año año y medio dos años y el proceso sigue no se detiene o sea sigue ese proceso y ahí va a tener cuando yo fui presidente yo mantuve a pesar a pesar de un compromiso que había asumido de que estos dos personajes salgan yo los mantuve entonces señor usted sigue siendo cómplice ¿por qué los mantuvo? si sabía que se habían violado los derechos humanos ah es que la gobernabilidad no señor los derechos humanos no tienen nada que ver con la gobernabilidad señor en consecuencia usted tiene que ser responsable de sus actos lo de María Paula Romo realmente tiene muy sorprendido a mucha gente porque irrumpen con lo de la ruptura de los 25 no hace muchísimos años profesora universitaria con materias como los derechos humanos precisamente para debatir con sus estudiantes sobre el tema de la defensa que no tiene concesiones sobre el tema de los derechos humanos y mira tú lo que pasa si esa señora tiene que de una u otra manera dar cuenta ya ya no al presidente a futuro tiene que dar cuenta la justicia primero las justicias los tribunales de justicia nacionales y después los internacionales porque no tiene que ver con revanchas de mucho menos la justicia no se inscribe en la revancha la justicia además está hecha para proteger a la ciudadanía de tal manera que si viene otro presidente y se equivoca en una política económica y la gente sale a la calle su ministro o ministra del interior regrese a ver y diga si yo hago lo que hizo Romo en el año 2019 me va a pasar lo mismo me van a poner un juicio en las instancias internacionales y voy a pasar toda mi vida contratando abogados entonces mejor señor presidente dialoguemos igual si es presidente va a decir ah no me equivoqué en esta política creo que no es la adecuada tenía que haber consensuado más entonces doy marcha atrás llamo a un proceso de diálogo porque si no si ejerce una violencia desproporcional y un terrorismo de estado contra mi sociedad me va a pasar lo que Lenin Moreno que voy a estar enjuiciado en tribunales internacionales etcétera y voy a pasar en un viacrucis el resto de mi vida tú has usado unas construcciones unas imágenes importantes has hablado de la línea de flotación lo que estaba por encima de la línea de flotación que eran juzgadas de distracción y lo que estaba debajo de la línea de flotación que era el modelo económico los compromisos que se adquirieron con la carta de intención que muy poquitas personas la han estudiado tan exhaustivamente como tú como tú lo has hecho porque estabas preparándote para interpelar esa carta de intención pegártela abajo a través de tribunales legales pero seguimos Pablo con estas jugadas de distracción no importan las diferencias que podamos tener no importa lo que importa es la capacidad de poder ventilar esas diferencias con honestidad y con inteligencia esto es lo que siempre decimos pero sigue encima de la línea de flotación las jugadas de distracción porque no de otra manera yo me explico cómo se persigue ahora a los llamados correístas ya hay personas en la cárcel recientemente la prefecta de Pichincha Paola Pavón está presa hoy estamos en martes muy temprano desde las 5 de la tarde la tienen en la unidad de flagrancia recibiendo la declaración de la prefecta elegida por voto popular y hay no menos de 7 u 8 personas que han pedido asilo en la embajada de México y México los ha acogido o sea que la jugada que permite la distracción por encima de la línea de flotación está siendo aplicada con una fuerza brutal ¿tú qué dices a eso? más allá a eso más allá lo sé profundamente has publicado hasta libros sobre ese tema más allá de las diferencias que tú también personalmente has tenido con el movimiento Alianza País mira lo que se puede apreciar es el hecho de que el gobierno se está apalancando en esta coyuntura está utilizando esta coyuntura para resolver sus conflictos internos por una vía de violencia estatal de violencia pública si tú quieres es decir una vez que el movimiento indígena le derrota estratégicamente esta línea neoliberal del régimen el régimen empieza a buscar chivos expiatorios el régimen empieza un proceso de purga si tú quieres porque hay que recordar que el vicepresidente el presidente Moreno fue vicepresidente de este partido político Alianza País después fue el representante de este partido político en Ginebra y ganó las elecciones con este partido es decir todos los militantes de Alianza País que hoy están siendo perseguidos criminalizados fueron personas que en la campaña presidencial de Lenín Moreno trabajaron para que él sea presidente pero él está utilizando esta coyuntura específica para generar un proceso de purga yo recuerdo que los procesos históricos hablan de las purgas la que hizo Stalin por ejemplo contra los propios miembros de su partido político utilizando el terrorismo de Estado Stalin resolvió las diferencias políticas en el interior de su propio movimiento político generó si tú quieres un Estado autoritario justamente a través de esto lo que el país está viviendo son purgas las purgas stalinistas también las purgas que hicían los hitlerianos un proceso que es inédito para nosotros ¿sabes? no están configurando una suerte de delitos de odio yo te odio no solo por el hecho de que eres blanco negro indio mestizo o porque tienes tal religión o porque tienes tales creencias políticas puede ser que incluso estén generando un marco estén experimentando un marco de violencia de miedo recuerda que detrás de Jarrín imagino que las agencias de inteligencia que están con él internacionales deben estar en este momento reprocesando y tienen que ver cómo le dan la vuelta a las circunstancias es decir en este momento ellos saben que no se pueden expresar públicamente muestras de apoyo y solidaridad con la persecución que hoy están sufriendo exmilitantes en ese país porque políticamente les representa un costo muy alto pero va a llegar un momento que cuando ese proceso termine extiendan esa violencia en contra de los demás como pasó con los judíos en Europa entonces cuando empezaron a perseguir a los judíos en Europa los comunistas no dijeron nada porque no eran comunistas los socialistas no dijeron nada porque no eran el famoso se le atribuye a Bertolt Brecht que no es Bertolt Brecht yo tengo dudas hay aclaraciones que dicen que no es de Bertolt Brecht ¿sabes de quién es? Albert es de un norteamericano no recuerdo el apellido porque eso se concluye ya es conocidísimo yo no hice nada porque vinieron por los comunistas y yo no soy comunista entonces yendo más allá de eso este proceso de purgas me parece a mí que es un proceso en el cual ellos empiezan me imagino que Jarrín me imagino que todas las agencias de inteligencia que están con él empiezan a rearticularse a reprocesarse si tú quieres a leer desde otras maneras y dicen ya vamos a ejercer violencia a este sector como este sector está neutralizado con respecto al conjunto de la sociedad podemos ejercer toda la violencia que no pasa nada la sociedad está inmune a la violencia a este sector pero conjuntamente con esto vamos a generar universos simbólicos y nos va a ayudar mucho la prensa para hacer una especie de cordón si tú quieres simbólico alrededor de los indígenas les vamos a acusar de haber destruido el país les vamos a acusar de haber destruido el Estado nos puede ayudar mucho este portal Cuatro Pelagatos por ejemplo que ya empezó a hacer eso nos puede ayudar muchos periodistas que son analistas pienso en Cuatro Pelagatos son operadores que están pidiendo ya una deriva fascista del Estado si tú lees lo que ha publicado Cuatro Pelagatos en las últimas horas y días ya es un apoyo al terrorismo del Estado es una línea fascista entonces el momento en que tú extiendas esa cuestión simbólica y aísles simbólicamente a los indígenas la violencia que ejerciste en contra de este grupo de ciudadanos después la aplicas contra los indígenas porque ya están neutralizados con respecto a la sociedad es terrible lo que describes realmente de miedo pero pero está pasando sí te planteo lo siguiente este fin de semana hay elecciones en Bolivia de todas maneras los sondeos de opinión siguen poniendo a Evo Morales como el favorito no la tendrá tan fácil como otras veces está claro la siguiente semana elecciones en Argentina y ahí está más claro parece ser no gana Fernández gana Fernández Fernández sacaba el modelo Macri que también era Fondo Monetario Internacional después viene Uruguay gana Frente Amplio gana Frente Amplio que también ha sido contaminado algunos analistas incluso dicen hasta por ósmosis por la cercanía a Argentina entonces el escenario internacional puede ser contrario a todo esto y entonces ese escenario internacional puede plantearnos un poco de paliativos a esta política de miedo y de terror que se quiere instalar es una lectura que yo hago en función de la presencia de Jarrín y recuerda que detrás de Jarrín están las agencias de inteligencia vinculadas a Estados Unidos y no creo que en este momento no estén trabajando están trabajando y están tratando de leer lo que pasó de ver en qué fallaron en qué se equivocaron entonces la violencia que se está ejerciendo contra este grupo de ciudadanos y el hecho de que no podemos expresar nuestra solidaridad o sea eso ya llama la atención ¿por qué? es un fenómeno político entonces es bueno que políticos donde ensayan para después replicarlo en el conjunto afortunadamente no tienen tiempo no tienen tiempo porque tenemos ya un periodo electoral que se abre en pocos meses un periodo electoral que se limpia en esta coyuntura si tú quieres o sea los cambiaron todas las todas las coordenadas lo que pasó cambió el escenario ha pateado el tablero lo que pasó en el Ecuador ha pateado ha reconfigurado todo yo creo que algunos actores políticos sobre todo de la costa se han quedado sin piso no eso es real Jaime Nebot no tiene ninguna posibilidad electoral nacional por la sencilla razón de que ya no puede entrar a los territorios indígenas no puede ir a la Tacunga no puede ir a Guaranda o sea no puede ir o sea físicamente no puede ir porque si va la disposición del movimiento indígena es hacerle un juicio un juicio comunitario para que responda por sus declaraciones racistas o sea no es un juicio punitivo es un juicio moral ético o sea es ortigal la ortiga es una planta sagrada que te permite vincularte otra vez con el sentido de la comunidad y la sociedad no es una justicia punitiva porque cuando tú piensas en justicia piensas en la punición en el castigo acá no acá es en la reparación en el resarcimiento en la reintegración entonces yo no me imagino que este señor con lo prepotente y arrogante que es que vaya a una comunidad que vaya a la Tacunga que el movimiento indígena acerque eso y le diga después vamos a hacer un juicio comunitario con ortiga o sea es imposible entonces si él no puede entrar a esos territorios no tiene ninguna posibilidad de hacer una agenda nacional si no tiene posibilidades de hacer agenda nacional no tiene posibilidad de ser presidente porque un presidente es para todos los ecuatorianos se partió del tablero o sea él está fuera no sé qué haya pensado incluso pidiendo disculpas lacerándose y participando en el Corpus Christi ya no puede remediar ese lapsus brutus se dice ¿no? exabruptus va a ser un poco más diplomático ese exabruptus ya no lo puede justificar y está fuera de la jugada entonces si Nebot está fuera de la jugada no está fuera él como personaje sino su estructura política que se llama partido social cristiano pero la derecha tiene que estar adentro tiene a ver pero no tienen un personaje de la trascendencia de la importancia y ya no tienen tiempo para posicionar a un personaje para recomponer la cosa para recomponer ya no tienen tiempo yo lo que veo también es que Lenín Moreno el presidente hace la propuesta se acerca al Fondo Monetario Internacional se sostiene con el discurso anticorreísta brutal como tú lo has dicho habla también del tema de la corrupción desde un no lugar porque no sé desde dónde hablan para poder hablar de la corrupción y la derecha lo respalda porque es histórico el decreto y ese respaldo le está pasando una factura que jamás se imaginó y ahora cuando deroga el 883 ahora la derecha es la que va a reclamarle ¿por qué derogaste el decreto 883? no sé si me explico en la trampa histórica en la que ha quedado se la jugaron por un personaje que la tenía perdido y ahora no saben cómo reacomodar sus posiciones porque hay otra cosa que quiero quiero indicarles y es que el movimiento indígena jamás jamás mantuvo la destitución de Moreno nunca no lo dijo ni siquiera nunca ¿por qué? y te explico por qué porque ya ya hemos aprendido hemos aprendido que cambiamos de presidente y el modelo continúa entonces le cambiamos a Maguad y vino Novoa y vino un Novoa más neoliberal y nos quedamos sin capital y confirmó la dolarización confirmó todo lo que había hecho Maguad nos quedamos sin capital político para enfrentar el conjunto de leyes represivas y neoliberales de Novoa entonces aprendimos en la experiencia de Galá de Gutiérrez y sabíamos ahora sabemos que no se trata de cambiar un presidente se trata de ir al centro a la raíz de los problemas y en la raíz de los problemas está un modelo económico injusto depredador un modelo que favorece a él que se asienta sobre la violencia del empobrecimiento de la mayoría ahí atacamos tengo un texto de Chomsky que habla reciente de hoy este texto lo saqué de página 12 habla de la crisis del neoliberalismo en el Ecuador Chomsky se pone a leer lo que está pasando en el Ecuador y él dice cómo es posible que este 1% ha logrado convencer casi a todo el planeta que el resto el 99% tiene que enriquecerlos y seguirlos enriqueciendo y en la base hay una enorme violencia frente a todo esto no es como el cuerpo de las mujeres que los dominas y lo conquistas con una violencia quiero contarte la persona que creó el concepto que nos permite entender eso que plantea Chomsky se llama Antonio Gramsci y él fue acusado en Italia a inicios del siglo XX por los tribunales italianos le acusaron de ser inteligente le dijeron el fiscal dijo este hombre no debe pensar y este hombre era marxista Gramsci se llama hegemonía ese concepto en España en la revolución civil en la guerra civil española acuérdate que para poder matar fusilar a lo más inteligente de España sus poetas sus grandes escritores sus grandes pensadores los que se lograron salvar fueron porque se pudieron salir de España se asilaron en México en Argentina acuérdate que el grito era abajo la inteligencia también ese fue el grito el ministro que decía un general latinoamericano decía que cuando oye la palabra cultura saca la pistola ¿te acuerdas? no me acuerdo es una expresión muy célebre en la década de los 70 hizo célebre esa expresión cuando escucha la palabra cultura saca el revolver es una barbaridad entonces ahora estamos en ese proceso de gente pobre que defiende los intereses de los ricos que utilizan redes sociales para denigrar insultar y amenazar a aquellas personas que cuestionan a los ricos yo recibo todos los días una cantidad industrial de insultos que no tienes idea no si tengo idea porque para hablar contigo como siempre uno medio se quiere preparar y me metí porque la tienes en internet no es que tengo que tener twitter para ver los twitter que has estado los tweets que has estado recibiendo y la verdad que esta mañana yo no podía creer la carga racista que tienen esos tweets el odio y ojo que la gente que escribe es gente humilde es gente pobre es gente que no tiene industrias es gente que tiene que jugárselas para para sobrevivir es gente que no tiene ni idea me dicen tú que eres un izquierdista y demás y no tienen ni idea que es la izquierda la que hace que tengan 40 horas semanales si no hubiese esa cosa llamada izquierda no trabajarían 40 trabajarían 60 es la izquierda la que hace que tengan seguridad social si no tuvieran si no hubiese habido la izquierda no habría seguridad social es por la izquierda que tienen un salario mínimo si no hubiese esa izquierda no tendrían salario mínimo y ahora es por los indígenas que otra vez van a pagar 25 centavos el transporte y otra vez tienen que si tú quieres defender su capacidad adquisitiva es gente que está tratando de ingresar a la universidad que está tratando de hacer una maestría que está tratando de que sus hijos vayan a la universidad y esa universidad no pagas nada no pagas un centavo en esa universidad porque hay izquierda por eso no pagas nada esa gente es la que denigra a la izquierda y uno lo entiende y uno dice ya está bien si desaparece la izquierda desaparecen las escuelas gratis desaparece la salud gratis con todos los defectos que podamos tener desaparece la seguridad social las 40 horas los derechos humanos lo que yo creo Pablo es que y tú lo has vivido ya en todos estos procesos en carne propia para poder armar un debate más honesto más sincero más inteligente sobre esto sobre lo que nos conviene o no nos conviene como modelo de sociedad tendríamos que prescindir de los grandes conglomerados mediáticos porque ellos no solo a través de su noticiero o la manera como nos venden las noticias sino todo el aparato de diversión el aparato que está prendido 24 horas al día y 7 días a la semana es que nos tienen con esas con esas visiones afortunadamente sobre todo para cierto sector de la sociedad lo que se llama millennials los medios de comunicación ya no existen de acuerdo y de aquí ya te digo en los 10-20 años serán nombres de portales la revolución tecnológica la incorporación de tecnología 5G que es un paso inevitable de la humanidad de aquí en unos pocos años liquida a esos conglomerados los liquida y por eso será que están desesperados o sea los liquida su modelo de negocios va a cambiar de forma radical y ahora el ciudadano no los va a necesitar porque tiene esto tiene otros mecanismos otras puentes yo no quiero estamos terminando Pablo siempre reiterándote el agradecimiento y haciendo un aplauso también por tu enorme claridad que en estas circunstancias tan frágiles demandan también una enorme valentía pero digo que no me quiero ir sin contarle a la gente lo que te está pasando ya hoy día mismo tú estabas dándole asesoría al alcalde de Yunda de Quito y te han cancelado te han cancelado la alcaldía de Quito la administración de Yunda que yo le tengo ciertos reclamos porque me parece que la alcaldía de Quito cuando había riesgos de crisis sanitaria en toda la zona donde el arbolito la casa de la cultura el municipio de Quito no hizo ningún esfuerzo por limpiar esas zonas ¿no? si hubo una que otra batería de esas sanitarias de plástico que ponen en las calles ¿no? para que la gente pueda usar esas baterías ese alcalde el alcalde de Yunda hoy te cancela sí efectivamente por haber participado en estas jornadas imagino haber acompañado a los indígenas creo que para él implicaba un costo político y ese costo político implicaba resolverlo con sobre todo dentro del consejo con los concejales más de derecha que hay ahí ¿no? como Bernardo Abad por ejemplo ¿no? los Santiago Guarderas y las presiones que recibía en redes sociales sobre todo de la clase media la clase media alta ¿no? que es muy racista este momento quiero hacer una pequeña reflexión para terminar y es el hecho de que yo recuerdo solo reten la reflexión que nos propones pero cuéntale a la gente lo que estabas haciendo como asesor porque era muy importante sí estaba trabajando primero quería llevarle el presupuesto del municipio del distrito metropolitano en ingresos propios a mil millones de dólares ya tenía previsto cómo y yo había resuelto ya los problemas de déficit fiscal que nos dejó la anterior administración estaba trabajando en emisión de bonos verdes para financiar la compra de más de 200 buses eléctricos y la renovación de toda la flota de trolebuses y ecovillas y hacerlos y se contaminan entonces íbamos a ser la primera ciudad que íbamos a tener empezar a cambiar todo el transporte por transporte eléctrico estaba trabajando en el banco de la ciudad estaba trabajando en algo que lamentablemente no hay que es la programación plurianual en los gobiernos autónomos descentralizados y en la política fiscal en el capítulo de política fiscal del estatuto autonómico que es algo que tampoco hay iba a trabajar política fiscal política monetaria y política financiera para el GAD que es algo que no existe porque estaba pensando a través del banco de la ciudad todo lo que significan las criptomonedas el dinero digital y ponerle a la ciudad en el siglo XXI todo eso se queda trunco se va al garete la reflexión que nos iban a proponer la reflexión final tiene que ver con un libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad en ese libro Octavio Paz habla de que nosotros en América Latina tenemos el complejo de ser los hijos de la madre violada y en México se utiliza la expresión de hijos de la chingada ¿por qué hago esta reflexión? porque yo veo que las élites blancas de Quito sienten que la ciudad fue violada por los indígenas sienten que en el momento que los indígenas entraron a la ciudad violaron su ciudad su muy noble muy leal ciudad y necesitan una especie de reparación simbólica con el máximo de violencia posible es esa presión la que está recibiendo el alcalde Yunda imagino de esas élites blanco mestizas de clase media media alta y el fusible para librarse de esa presión que está recibiendo el alcalde Yunda fui yo esa es la reflexión el fusible Pablo agradecerte mucho sabemos que seguramente tu vida en estos días ha sido de un vértigo casi insoportable y a pesar de eso te has dado un espacio te lo queremos agradecer profundamente muchas gracias y hasta una próxima Pablo Dávalos ha estado con nosotros aquí en palabra suelta este día martes 15 este mismo martes ponemos al aire esta conversación con Pablo Dávalos hacemos una cortita pausa solamente técnica porque volvemos con otro personaje que también fue personaje muy activo en todos estos 11-12 días de esta resistencia popular en nuestro país si ya estamos de vuelta con esta entrega de palabra suelta le reitero estamos saliendo este mismo día martes 15 de octubre de 2019 a dos días de la histórica reunión en la que el movimiento indígena la CONAI y otras organizaciones indígenas pero también respaldadas por el pueblo entero del Ecuador no sé si el pueblo entero pero mucha gente de otros movimientos de otros colectivos forzaron a que el gobierno y como nos lo dijo Pablo Dávalos no solo el gobierno el Estado ecuatoriano se tenga que sentar en la misma mesa con el movimiento indígena y derogar el decreto aquel el 883 pero fueron 11-12 días 12 días intensos 12 días en donde hubo de todo y como nos lo dijo nuestro anterior invitado Pablo Dávalos donde el Estado puso en marcha una práctica de terrorismo de Estado hay testimonios de la gente que participó legítimamente en las protestas cuando la policía o las fuerzas armadas usan su poder se trata de dispersar a los manifestantes en teoría pero si en las vías de salida de escape de fuga para que te disperses también está la policía entonces ya no se trata de la dispersión se trata de acorralar a los manifestantes y darle con todo y por eso se explica la enorme cantidad de heridos hasta aquí la estadística habla y esto es solo una estadística de 1350 heridos quizá sea más hemos hablado de 7 u 8 muertos es uno solo ya es suficiente para hablar de la barbaridad de lo que fue la represión y los heridos graves que hay que todavía podrían incrementar ese número de muertos pero también hay miles más de mil hombres y mujeres presos por haber participado en estas manifestaciones así que por eso es importante tener a una vocera de la acción jurídica popular es María Fernanda Andrade psicóloga de la Universidad Central también de la Universidad Católica y que estuvo en el escenario quizá más caliente de todos estos días en la ciudad de Quito ahí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en la famosa Ágora en donde se realizaban muchas de las asambleas y a donde asistía y concurría la gente para expresarle también el respaldo al pueblo indígena que después del disparador que fue el paro de los transportistas asumieron el enfrentamiento que obligó al Estado ecuatoriano a revocar ese decreto el 883 María Fernanda gracias por estar con nosotros gracias Javier y cuéntanos si en efecto debes saber si te haces un examen ahorita físico cuánto gas habrá en tus pulmones realmente muchísimo gas y no solamente de parte de las personas que permanecimos en la Casa de la Cultura todos estos días sino de nuestros valientes brigadistas que salieron a rescatar in situ presencialmente y los cuales tienen consecuencias graves en su salud física y psicológica ante ayer nos enteramos que uno de nuestros brigadistas de los socorristas de paz quienes me contactaron a mí para que esté presente como para dar primeros auxilios psicológicos a la gente perdió un ojo entonces muchas de estas cosas vamos a irnos enterándonos en este tiempo y justamente estoy aquí para exhortar a la opinión pública a que tenga de primera mano información de organismos internacionales de derechos humanos yo estuve colaborando estuve articulando acciones entre colectivos todos los colectivos que se apostaron a la Casa de la Cultura que fueron varios realmente para querer ser voluntarios y auxiliar a las personas y también fui parte de socorristas de paz y pues ahí nos dimos cuenta de varias situaciones y queremos justamente a la gente que tenga en cuenta las versiones oficiales de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos yo fui observadora de la CIDH en esos momentos y pues yo estoy abocada definitivamente a seguir coordinando acciones para que por ejemplo personas que deseen denunciar desaparecidos detenidos injustamente puedan acudir a organismos como Acción Jurídica Popular quien es el grupo de abogados constitucionales y populares que están defendiendo estas causas injustas que fueron hechas injustamente como apreciamientos maltratos incluso dentro de las prisiones manipulaciones por ejemplo vimos muchos casos de imposibilidad de personas que estaban siendo maltratadas o retenidas a una defensa llegaban los abogados y de unas maneras increíbles que las tenemos registradas y seguramente las vamos a poner en orden fiscal tienen que ser vistas para que vean como no se les permitió a las personas ser defendidas a tiempo estaban en su derecho fuimos testigos y estos medios alternativos enseñaban las imágenes de como no se respetaban los llamados corredores de paz teníamos claro la Salesiana era un espacio de paz la Universidad Católica era un espacio de paz no no fue así eso no se respetó por suerte tenemos mucha evidencia de eso y también hacemos un llamado de atención justamente a la versión oficialista que no se está basando no se está basando en la evidencia todo el pueblo ecuatoriano por suerte a través de los medios independientes y a través de redes que son abiertas ahora tenemos acceso a una información más veraz y de primera mano y que pena que el gobierno esté desmintiendo acabamos de escuchar hace pocos minutos que incluso la señora Romo ha desmentido ha tergiversado un poco la razón de los fallecimientos de estas 6 o 7 o 8 personas si tú me advertiste que hoy la ministra Romo hacía una rueda de prensa y claro yo no la he podido escuchar porque hemos estado aquí trabajando y tú quieres contarle qué es lo que decía tú advertías qué decía ella tú advertías que probablemente van a usar el argumento de que fueron accidentes que nada fue producto de la violencia desproporcionada se pretendía combatir a las manifestaciones que también la constitución ampara la legítima protesta tenemos el derecho a la protesta así es y lo que yo invito sinceramente es a todas las personas a conocer sus derechos primeramente informarse a través de organismos internacionales y pues ir haciendo digamos una información mancomunada de lo que está pasando en realidad no tener miedo yo sé que ahora es un poco difícil porque se han desatado acciones dictatoriales definitivamente pero yo creo que unidos todos y con la evidencia en mano tenemos que el deber de denunciar de estar juntos de apoyarnos ¿qué dijo la ministra Romo? por lo pronto no sabemos lo único la información que me ha llegado por pocas digamos por algunos medios la información resumida es que ha desmentido el origen de las muertes que se atribuye a accidentes y me parece que eso no puede ser así sobre lo que hablabas de los corredores de auxilio fueron totalmente vulnerados e irrespetados yo estuve a cargo al principio de la organización de la parte infantil y materna dentro de la obra de la Casa de la Cultura se nos amenazó todo el tiempo con las bombas lacrimógenas no podíamos salir esta es una forma de violencia muy alevosa la primera vez que decidimos tener un plan de evacuación y sacarlos a los chicos a los niños desde la Casa de la Cultura hacia la Universidad Salesiana el equipo de psicólogas que estaba a cargo de esto me informaron que en el primer intento no pudieron salir con todos los niños asustados y las madres asustadas de la Casa de la Cultura porque se toparon al frente con una tanqueta y con un cerco de militares aparte de las bombas de gas que caían tomando en cuenta todas estas estrategias militares disuasivas que lo llaman que es para meter terror que es poner esta música especial en los tanques de guerra nos tenían emboscados definitivamente se intentó salir se regresó y en el segundo intento se pudo hacer esto pero con la ayuda de un cerco de personas que salió en todos los medios de comunicación tú eres psicóloga y en este desate de terrible violencia verbal a la que ahora estamos asistiendo y que en muchos casos concretos ya no solo verbal hay gente presa hay gente que ha debido asilarse en este desate de racismo de odio de insultos está cargada las redes de todo eso tú quisieras como psicóloga además escribes libros haces literatura ¿qué significa? porque alguien podría decir ¿para qué están las madres con sus niños ahí? ellas saben que ahí hay hay unos riesgos enormes ellas saben que van a recibir bombas lacrimógenas ellas saben que están corriendo un peligro de muerte ¡qué horror! y encima de eso ponen en riesgo a sus propios hijos ¿qué responder a la gente que tienen esa visión? que no reconoce cosmovisiones distintas exactamente me parece que es un tema de reconocimiento de uno mismo en el otro pero ¿qué hacemos si no tenemos este roce cultural que nos conviene y nos bien dicho tenemos como deber tenerlo ¿no? de conocer al otro de conocer que somos diversos de entender que nuestras videosincrasias son bastante diferentes realmente hay hay grupos humanos que se caracterizan por estar juntos y así son las comunidades indígenas por avanzar juntos por apoyarse juntos darse una mano hacer mingas y hacer comunidad es bastante necesario si no tienes el chance de rozarte y de salir a tu propio pueblo que es tan pequeño el Ecuador por lo menos de informarte de preguntar y de leer cómo funcionan este tipo de de conglomerados de grupos sociales de los ayus sobre todo ¿no es cierto? entender que el apego entre las personas es importante que el apego entre la madre y el hijo sobre todo te da la posibilidad de sentir la naturaleza y el ser humano de diferente manera que nosotros sobre todo las personas mestizas que tenemos más una impronta cultural occidental ¿no? de saber que las madres son las encargadas de transmitir la seguridad a los hijos el amparo y la confianza en que estamos en un medio no violento entonces si es que nosotros vamos a protestar ¿por qué tenemos que imaginarnos que nos van a reprimir si estamos en un derecho? ¿por qué vamos a imaginarnos como se nos dicen en las redes estos delitos de odio que ya son realmente lo que estamos viviendo en las redes sociales ¿por qué imaginarnos que nosotros tenemos que venir a enfrentarnos con violencia sin haber negociado hablado anteriormente con un gobierno? ¿por qué tenemos que estar haciendo eso siempre? si se supone que confiamos en un gobierno en un estado que nos va a garantizar nuestros derechos les damos muchas oportunidades colectivos grandes y pequeños estamos pendientes de cómo se firma el FMI que nos den información del FMI de todo esto estamos articulados de algunas personas ¿por qué imaginarnos que tenemos que desconfiar y que nos van a esperar con bombas? estamos en el derecho de la protesta tenemos derecho a la protesta y a la resistencia también eso es lo que no entiende mucha gente tenemos derecho a quedarnos y a pedir y exigir que se nos responda que se nos dé una respuesta a lo que estamos planteando ¿y cómo entender aplicando la psicología que en lugar de dispersarte se supone que el estado no quiere que te reúnas en la plaza determinada y vayas a protestar y te va a dispersar pero en este caso eran emboscadas ¿qué pretendían con eso? meter mucho mucho miedo mucho terror para que aprendas la lección y nunca más te pronuncies es lo que estamos viendo con la detención de activistas de periodistas y de líderes sociales que no están alineados al gobierno no podemos decir no podemos hablar de un partido de una línea política porque no la hay el gobierno no tiene respaldo político simplemente de las decisiones que recibe un presidente y unos ministros con respecto a lo que haya más arriba en el dictamen del FMI en este caso y de Estados Unidos y de todo lo que conforme el eje ahora de poder entonces se podría decir que es una estrategia es una estrategia militar de la vieja usanza de asustar a las personas de acorralar de hacerte callar de no otorgarte absoluto derecho no les importa tu cuerpo no les importa la vida en sí de las personas solo les importa controlar de que no haya información siquiera porque tuvimos varios eventos en momentos en la Casa de la Cultura en que se cortaba la información por ejemplo todos nos quedábamos sin internet sin poder avisar a momentos qué es lo que estaba pasando hubo un momento de mucho terror que vivimos al tercer día que estábamos de allá adentro de que dos policías intentaron meterse por la puerta de la Casa de la Cultura no la principal de la 12 de octubre sino la trasera al ágora de la Casa de la Cultura aparte de que estaba entrando el gas mucho entonces asustados las personas de fuera vinieron corriendo a avisarnos que intentaron meterse nosotros decíamos pero para qué qué quieren hacer era imposible que disparen pensamos no sabemos si serían capaces si hubiesen sido capaces de eso pero el tema es crear terror es entrar a golpearte a amenazarte tenemos algunos videos de nuestros brigadistas socorristas que fueron sableados mientras ellos levantaban su bandera de la Cruz Roja o la bandera blanca que significa paz o salud no les importó vulneraron sus derechos y solamente por verlos callados o en una esquina les molestaban espiqueteaban con sables entonces estas cosas simplemente no tienen explicación alguna más que estamos en un momento de acciones dictatoriales y que no no podemos azaparnos y quedarnos calados tenemos que denunciar vi también por ejemplo estos famosos trucutú así se les llamaba ahora hablando en inglés un idioma que no se no se conoce los sectores populares no hablan mucho inglés yo me preguntaba ¿qué símbolo están queriendo imponernos ahora en la sociedad ecuatoriana a través de ese miedo incluso hablándonos en inglés simbólicamente ¿qué leías tú ahí en eso? realmente es el símbolo del poder el poder de una maquinaria gigantesca que te está pisoteando y te está diciendo no existes pueblo latinoamericano este es un mensaje y lo hemos hecho en otros países como en Cuba y en Venezuela y esta vez les toca a ustedes no necesitamos disidencias hoy obviamente lo que provoca eso es insurgencia también es algo muy delicado de verlo pero es algo que puede pasar con estas provocaciones mientras más te quieren callar más vas a querer explotar por otras partes el cálculo político es pésimo en este momento de parte del poder María Fernanda Andrade le reitero psicóloga la otra cosa que es importantísima de lo que ha pasado en estos en este 2019 octubre de 2019 que será un mes inolvidable ¿no? la participación de la mujer ¿cómo la explicas así? esa firmeza esa fuerza que han tenido las mujeres esa valentía que han tenido las mujeres que hay detrás yo la verdad es que lo digo con mucha alegría y mucho honor puede ser testigo de todas las manifestaciones que hubo en las que todas las mujeres definitivamente lideraron todos los procesos tú sabes que el tema del feminismo del discurso necesario de ser una equidad de género a nivel global se está imponiendo en todas partes del mundo ¿verdad? entonces yo me imaginaba que venía por ahí un poco la explicación también de que ¿qué fuerza tenemos? en general la mujer quipeña la mujer shiri siempre tuvo estas características estos tintes especiales de ser lideresa ¿no? tuvo mucho el matriarcado siempre en algunas de los grupos dentro de de nuestra de nuestro quitu anterior a los a los incas ¿no? entonces yo creo que siempre se ve esto en nuestras revueltas en nuestros gritos de conquista también por nuestros derechos yo pude ver en todo ámbito absolutamente en todo ámbito que las mujeres estuvieron arriba las médicas estuvieron arriba de las brigadas las socorristas de lideresas a nivel de auxilio de primeros auxilios psicológicos también dentro de las manifestaciones porque recordemos que en Quito hubo mucha manifestación pacífica que es lo que ahora no se pone en los medios de comunicación ¿no? solo se pone estas imágenes de violencia y de bombas y de lanzar y de no sé disparos y de cosas así pero por ejemplo en la Villa Flora y en la floresta son lugares y en las shiris también son lugares donde se concentraron muchas personas ciudadanos que fueron con sus cacerolas en todos estos lugares donde yo pude ir acompañando obviamente a mis vecinos a mis amigos a los colectivos amigos pude ver que las mujeres eran las que estaban al frente dentro de las asambleas de la Conalle dentro de la Casa de la Cultura también las mujeres como Naira Chalán estuvieron adelante al frente animando como arengando a las personas a que tengan fuerza y se repitió mucho lo que veíamos en la época de nuestras peleas en el mundo digamos ya de la cosmovisión andina de lo que se criticaba tanto a la guaricha ¿no? estas de mujeres desocupadas que van a acompañarles a los combatientes pero que eran de mucha ayuda de mucho servicio no solamente para cocinar y pasar la comida a la gente sino para ordenar organizar aconsejar y calmar a todas las personas entonces se vio mucho esto yo me quedé impresionada de volver a revivir estas cosas que solo les veía en libros ¿no? de cómo se habían organizado guarichas mayores son Manuel Acañizares también Manuel Azares también ¿no? guarichas ¿no? entonces también los personajes de las abelitas en México en la revolución ¿no? yo lo vi de primera mano las personas que estuvimos ahí realmente tenemos otra otra versión de lo que puedo entender otras personas que vieron incluso todo a través de Facebook ¿no? trataron de seguir todo pero de verdad que las personas que estuvimos ahí gestores, activistas, artistas hubo muchos artistas que fueron en ayuda en auxilio de los niños también para distraerles un poco para bajar el nivel de tensión porque era imposible estar relajados o sea como meta final te podría decir tratar de hacer una recreación como activa saludable era imposible porque todo el mundo estaba en un nivel de tensión muy muy grande ¿y cómo se va a hacer para dar seguimiento y apoyar a tanta persona que está presa? la verdad es que conjuntamente con los abogados de acción jurídica popular que es un colectivo de más o menos 8 o 9 personas se hizo una convocatoria con abogados de otras provincias del país para que auxilen cada uno en sus ciudades en sus comunidades a varias personas desde ya fuimos contactados de manera masiva por muchos casos de detenidos injustamente de apresados y de personas incluso maltratadas dentro de los lugares estos de prisión lo que se va a hacer es seguimiento personal personalizado ¿tú estadística que dice yo solté más de 1.100 personas presas? yo como insisto en mirar los canales propios de esto en este caso la defensoría del pueblo es la primera y digamos la más confiable que tenemos tenemos de 1.350 detenidos de este momento 1.350 y 937 heridos y 6 muertos vamos a ver cuáles son las cifras oficiales de derechos humanos que se vienen pronto y por último María Fernanda María Fernanda Andrade le reitero vocera de acción jurídica popular María Paula Romo mujer esto no lo quiero sacar por delante no tiene ningún sentido no es ninguna trampa pero defensora de los derechos humanos ¿qué sientes ahora? que he leído una carta muy conmovedora de una mujer creo que cuencana que le dice no puedo creer verte en el papel que hoy estás desempeñando ¿tú qué has sentido? y no estoy hablando no estoy pretendiendo decir que lo digas solo desde el género sino desde el ser humano te agradezco mucho por la pregunta porque yo tuve la oportunidad de conocer a María Paula Romo hace mucho tiempo yo era una admiradora de María Paula Romo tuve la oportunidad de seguir un poco su carrera porque hemos tenido muchos amigos en común ha militado con compañeros míos también le tenía como un referente y a mí me costó mucho poder transmitir noticias por ejemplo que yo me enteraba de primera mano de todas las acciones que ella tenía desde el primer momento que estuvo en el gobierno que fueron acciones que no son consecuentes de su ideología política o la ideología que ella decía pertenecer le llamó mucho la atención su postura con respecto a Estados Unidos del recibimiento de todas las flotas militares del recibimiento de todo el enrenamiento que venía allá y luego todas estas acciones que ya empezaban a pintar como digamos esbozos de una dictadura que nos íbamos dando cuenta poco a poco para mí obviamente fue primero un tema de resistencia de no poder creer todo y después simplemente de aceptar y decepcionarme ha sido una decepción y creería yo que realmente son acciones despreciables que van en contra de nuestros ideales de personas liberales que buscamos la justicia social la equidad y la compensación de hechos María Fernanda Andrade agradecerte mucho por haber estado aquí con nosotros también y organizarse porque también queda pendiente que colectivos como el tuyo puedan también hacer ruedas de prensa para contrarrestar las versiones oficiales que en muchos casos y casi en la mayoría más bien lo que pretenden es velar la realidad ponerle velos a la realidad y que no podamos ver tan claramente qué es lo que está pasando avanzar con ruedas de prensa propias también es el objetivo así es y espero que estén atentos a los comunicados de todos los voluntarios que van a ser en estos días la universidad salesiana ha cobrado una importancia realmente grande en este proceso la universidad católica y la universidad central sobre todo que fueron las personas que volvieron a salir a las calles volvieron a ponerse frente del grupo de voluntarios y son los primeros que están limpiando las calles ahora es importante analizar este movimiento también de los jóvenes que volvió a surgir después de tanta crítica del tema de redes y de cómo nos comunicamos y cómo ellos van informándose ellos tuvieron protagonismo y nos demostraron también la fuerza que está emergiendo nuevamente te reitero el agradecimiento María Fernanda María Fernanda Andrade aquí también en Palabras Sueltas ahora sí nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pasela bien y